Hoy sale oficialmente Chivalry 2, un juego muy esperado por esos fanáticos de los juegos medievales, un juego que sin duda promete muchas horas de acción, risas y locura. Porque sí, el juego tiene un toque de humor único y característico y unas partidas de lo más interesantes. Si no habéis sido uno de los curiosos que probaron durante el fin de semana de Beta Abierta, nosotros sí. Y de verdad que si os ha gustado la primera entrega, esta promete lo mismo, pero mejorando en todos los apartados. Y con motivo de la salida de Chivalry 2, creemos que es la mejor excusa posible para daros algunos títulos de temática medieval con los que seguir inmersos en la época. Obviamente el primero del que vamos a hablar es Chivalry 2, un juego muy esperado y que además nos ha dado un fin de semana de Beta Abierta, que hemos podido comprobar varios de sus mapas y muchas de sus posibilidades en el gameplay, que la verdad que lo han pulido un poco más y se nota. Ahora es mucho más satisfactorio hacer cada movimiento con la espada y cortar cabezas de los enemigos. Un juego que tanto en compañía como solo lo podremos disfrutar con sus batallas multitudinarias, que sí que es verdad. Que bueno, mejor que no seáis muy competitivos, porque entre fuego amigo, bodyblock y de batallas varios, quizás salgáis de los nervios antes de poder terminar una partida. Las cuales pueden llegar a durar completas más de una hora de acción incensante. El segundo juego no podía ser otro que Mordao, el otro juego que al igual que Chivalry, nos quiere dar una experiencia inmersiva en primera persona, pero esta vez sin ese toque de humor, queriendo llegar a ser más inmersivo y más realista dentro de lo que cabe. Un sistema de combate bastante complejo de aprender, pero que ganará en satisfacción conforme llevemos más tiempo jugando. Haciendo super interesantes los combates uno contra uno gracias a sus mecánicas, otro imprescindible para los fans de los juegos medievales. Dejamos momentáneamente los multijugadores para irnos a un RPG, uno de los RPG más interesantes que han salido en unos cuantos años. Que visualmente es bastante espectacular para ser realmente el típico indie doble A, aún con un downgrade encima. Os recomendamos echar un ojo a videos que hay por internet de su beta, la cual a veces es difícil de diferenciar de un bosque de la realidad. Este juego nos meterá en el pellejo de Henry, que no tendrá la vida más fácil del mundo, pero sí una evolución y un aprendizaje al que le podremos sacar mucha chicha. Un muy buen sistema de combate y un mundo interesante que nos hará meternos de lleno en colonia. Mención especial a uno de sus DLCs que incluso nos dejará gestionar un pueblo y darle más vidilla al juego. Un juego que nos llevará a batallas más multitudinarias que los juegos anteriormente mencionados y con ello decenas de unidades, de mods y de contenido diferente. Las posibilidades que ofrece este juego llegan a ser abrumadoras. El juego ha sido muy criticado en su inicio ya que, bueno, quizás no salió de la mejor manera posible. Tampoco es una novedad que salga hoy en día sin juego, por desgracia. Pero lo bueno es que los desarrolladores están tomando en cuenta todo el feedback que están recibiendo y añadiendo multitud de mejoras continuamente. Lo que hace que el juego pueda tener unas posibilidades enormes de convertirse en un juego mucho mejor. Aunque ya es bastante bueno en lo que quiera ofrecer. Y antes comentábamos sobre posibilidades abrumadoras. Sujétame el cubata. Este juego se lleva la palma. Un juego de estrategia, de gestión y decisiones a duty plan. Una saga de paradox, con todo lo que ello conlleva. De los juegos que más profundidad tienen y que probablemente le esperan muchísimos DLCs y una larga vida por delante. Solo hay que ver su segunda entrega. Elige una nación y llévala hasta lo más alto. El cómo lo hagas ya es cosa tuya. Queremos señalar muy encarecidamente que en este título tenemos un pedazo de tutorial y de guías internas del juego muy intuitivas. Y que harán que toda su complejidad se vea resumida a un poco de paciencia mirando todo lo que ofrece el juego. Porque te lo querrán enseñar todo. Y volvemos a las batallas multijugador. Esta vez mezclando luchadores y bueno, un juego PvP mucho más competitivo que los anteriores. Un juego que ha tenido altibajos continuos y que al menos ha sabido mantenerse vivo a lo largo de los años añadiendo luchadores diferentes y con características únicas. Y sí que es verdad que al final el multiplayer se terminaba resumiendo en no esté cerca de un precipicio vaya a ser que te tiren. Pero los parries y combates uno contra uno tienen una cosita muy satisfactoria que lo hacen un juego al que siempre tener en cuenta. Aún 5 años después de su salida. Y por último os enseñamos el último bombazo y novedad que ha salido. Un simulador de sociedad medieval que se estrenó hace apenas una semana y ya está en lo más alto de ventas de Steam. Un early access que seguirá puliéndose con el tiempo y que está lleno de posibilidades. Como podemos ver en su roadmap, gráficos low poly, supervivencia, gestión y muchas historias y situaciones únicas ocurrirán en este juego. ¿Estáis listos? Como veis os hemos señalado algunos títulos interesantes. Obviamente no hemos nombrado todos por cuestiones obvias. Os animamos a decirnos algún título más que seguro que hay algunos favoritos vuestros que nos hemos dejado en el tintero. Como siempre dad un like si os ha gustado el vídeo. Participad en los comentarios que queremos saber vuestros juegos medievales favoritos. Y suscribiros y activad las notificaciones para enteraros de todos nuestros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.